Están tratados con sarcasmo, con ironía, y la verdad es que la gente pasa un rato estupendo y se rompe a reír, aunque luego se vaya a casa pensando un poco de que se ha reído. Hace 175 años que nació Gustavo Adolfo Baker. Una de sus obras, Rayo de Luna, está ambientada en Soria, y el próximo año cumple además 150 primaveras. Por eso a las tablas del Forrilla se ha subido la versión que de esta leyenda ha creado Igor Escudero. 70 intérpretes han puesto la voz a este oratorio y el canto ha sido trabajo de los miembros de Coro Tempo de Valladolid y de algunas otras formaciones que han bebido de Soria. Así que nos despedimos hoy, señores. No olviden que a las 9 Laura Barros les va a contar estas y otras noticias. Y nosotros nos vemos el viernes. Gracias por estar ahí. Adiós.